Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? De Costa Deportes, tu canal, golazo de junior, empata el partido en el estadio Roberto Meléndez, metropolitano de Barranquilla, frente a Universitario del Deportes de Perú. El momento exacto que llega el remate del número 20, la camiseta 20, Deiber Caicedo, que recibió de Carlos Arturo Vaca, rompiendo el fuera de lugar, el delantero, el goleador de Puerto Colombia, asiste a el extremo izquierdo y este de viveza remata el balón se estrella en el vertical izquierdo, parecía que la pelota iba a salir, sin embargo, el balón se mete en el bote y es el empate del equipo tiburón antes de que finalice la primera parte en este juego por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América Junior, que había hecho un buen primer tiempo, no un primer tiempo brillante, pero sí un primer tiempo donde merecía estar arriba en el marcador, se vio abajo en el resultado con un cabezazo de Aldo Corzo en una triple jugada del equipo visitante en el área de Santiago Meles, que también salvó otra acción. El equipo tiburón ya se había acercado en los primeros minutos del periodo inicial con un fuerte remate de media volea del zaguero central Brian Ceballos, que se estrelló en el palo antes del gol del equipo peruano. Deiber Caicedo marca al tanto de la esperanza del equipo tiburón en un partido que necesita ganar para seguir de líder en el grupo de la Copa Libertadores de América. Gracias por ver el video.